Abuelo, abuelo Por fin ha pasado, finalmente se fue ese gran sótano en el cielo Tan irónico, siempre le gustaron los edificios derrumbándose Pero solo cuando se derrumbaban sobre otras personas Abuelo ¿Me pueden dar mi Oscar ahora? Ah, 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 ah Una vez más, protagonista, has visto que no hay nada que tú tengas Que yo no pueda ¡Ey, jódete! ¡Intento ganar un Oscar! ¿Qué cara? He venido aquí para comportarme en tu momento de dolor Bueno, menos aún tengo mi dignidad Pensé que habías dicho que no podía montarla Todos lo hacen una vez Dios, no me dolía tanto la cabeza desde que vi la película de Naruto Average Ey, hermano, ¿estás bien? Sí, ¿y qué le pasa a tu pelo? ¿Quiénes son ustedes? Venimos del futuro Yo soy Yusei Fudo Soy el chico serio que hace que las fangirls se derritan con mi voz Y yo soy Jaden Yuki Soy el lindo hiperactivo que todos quieren matar mientras duermo Soy Yugi Moto Y yo jugaba cartas antes de que fueran geniales Esperen, si ustedes son del futuro, entonces díganme ¿Alguna vez voy a tener sexo? Bueno, ahora que lo mencionas Jaden, no No podemos decirle nada Si lo hacemos, el tiempo y el espacio serían... Sí, 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 mira ¿Me van a decir spoilers o no? No Oh, vamos Al menos díganme si le gano a Jaden en el último episodio de GX Pues duh Wow, 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 ¿qué? Sí, es algo obvio No es un spoiler ¡Chéquenle perros! Mi carta de Neos volvió Debe ser porque volvimos en el tiempo Así no funcionan los viajes en el tiempo Bueno, entonces ¿cómo lo explicas? Obviamente esta película la escribió un idiota Bueno, eso explica todo lo que iba a preguntar Hemos viajado al pasado para salvar el mundo de la maldad conocida como Paradox ¿Y qué es lo que quiere? No sabemos, pero parece que intenta transformar nuestras cartas en oscuros y corrompidos monstruos maléficos Sí, y por alguna extraña razón el detesta a Venecia Bastardo No lo perdonaré No después de haber enviado a mi abuelo al Reino de las Sombras ¿El Reino de qué? El Reino de las Sombras El lugar morado a donde vas a parar cuando algo muy malo te pasa ¿Qué? ¿No es ese el infierno? No, el Reino de las Sombras Ya saben, cuando alguien se cae de un edificio muy alto O lo apuñalan en el pecho Van derecho al Reino de las Sombras ¿Qué? ¿En el futuro no tienen el Reino de las Sombras? No, eso no existe Esperen, ¿entonces mi abuelo se murió? Colgó los tenis Pensé que estaría una película para niños Yugi, no podemos derrotar a Paradox solos Bueno, yo sí puedo Pero Jaden definitivamente no puede ¡Qué poca, carnal! Yugi Moto, ¿harías el honor de unirnos en esta misión? Pues claro Ningún pendejo se mete con mi juego de cartas favorito y se sale con la suya ¡Ah, huevo! Parece que vamos a dar el rol con el rey de los juegos, perras Esto ya chingó a su madre ¿Eh? Dijo que está feliz de tenerte en el equipo ¡No! Dijo que está feliz de tenerte en el equipo Dijo que está feliz de tenerte en el equipo